Sí, bueno. Hola, Lucy, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti. Oye, ¿Cómo te hagas, René? Nosotros muy emocionados, muy contentos de que estás aquí, este, pues, concediendo esta entrevista para Radio Creo Digital, la verdad, muchísimas gracias, te robamos unos minutitos de tu tiempo. No, 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 gracias a ustedes por invitarme a a tu programa y darme la oportunidad de hablar con la gente de México. René, ¿Qué vienes para México? Cuéntamelo todo, por favor. Pues sí, bueno, voy a estar este próximo veintisiete de septiembre en el VIP Room. Entiendo yo que es a las ocho de la noche, si no me equivoco, o a las nueve, ahora mismo no me acuerdo. Es a las nueve de la noche, René, qué bárbaro. Bueno, es que como tú traes horas de Miami. Gracias por correírme. A las nueve de la noche en el VIP Room, vamos a estar pasando un buen rato allí. Yo veo que va a ser un quality time, como decimos nosotros, un momento de calidad con la gente que, pues, me ha brindado su cariño y su apoyo durante tantos años. Va a ser algo bien, bien chévere y bien íntimo. Y, bueno, quiero invitarlos a todos a que nos acompañen este veintisiete de septiembre a nueve de la noche en el VIP Room. Vamos a pasarlo bien, bien chévere. Bien, qué bonito. Oye, ya hubo una convivencia, ¿verdad? Hace como tres años, en el dos mil nueve, si no mal recuerdo. Sí, exactamente, exactamente. Pero esto es, pues, el concepto es diferente, es un poco, un poco diferente a lo que es una convivencia, yo creo que es como más informal, diría yo, en el aspecto en que es más como conversar y las fotos y charlar con la gente, es un poco diferente, es más accesible. Ah, qué padre, eso va a estar súper bien porque las fans están súper emocionadas de que te van a ir a ver, vamos a llevar playeras y fotos y cosas bien bonitas. Oye, René, a ver, cuéntame todo, ¿qué has hecho? ¿Qué ha sido de la vida de René Farray desde que, pues, lo último que supe era de, fue de que, este, pusiste un gimnasio y que a esto te dedicas y que te gusta el fitness y todo este rollo? Bueno, en los últimos doce años he estado trabajando en lo que es el personal training en gimnasio, de eso a eso me dedico tiempo completo y obviamente lo lo combino con los shows, con los espectáculos de reencuentro durante el tiempo que, pues, Dios nos permite juntarnos. Ya tú sabes que, pues, cada uno de nosotros tiene sus trabajos y sus obligaciones. Ricky, abogado, Johnny, pues, trabaja en un canal de televisión acá en Miami y todos tenemos nuestros trabajos en cosas diferentes y cuando podemos y se nos da la oportunidad, pues, nos reunimos y hacemos los espectáculos del reencuentro también. Se junta nada más ahí para darle, este, gusto a la, a la banda, ¿no? Como decimos acá en México. Sí, sí, nos la pasamos súper, nos la pasamos, realmente siempre hace falta, siempre nos hace falta reunirnos y, y de verdad, espectáculo, la pasamos súper, especialmente, yo creo que siempre Ricky, cuando nos reunimos y hablamos, Ricky, es el primero que dice que sí, dice, yo quiero salir de la oficina. El trabajo del burócrata siempre es, este, muy, 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 este, pesado y tedioso, qué bueno. Oye, René, a ver, cuenta ahorita que estás diciendo ya del, del reencuentro, ¿cuándo vamos a tenerlos en México? Había fechas ahorita para este año, pero al parecer por compromisos de Johnny, bueno, pues, tienen que aplazarlo un poquito, ¿ya tienen fecha? Mira, eh, eh, teníamos una fecha para, eh, octubre, eh, pero por diferentes cosas, eh, Johnny y varias cosas más, pues, no se pudo dar, estamos, eh, esperamos que se pueda dar para diciembre, antes de que se acabe el año. Yo tengo una fecha, una fecha específico como tal, eh, y ni me atrevo a darla, porque después voy a quedar mal, pero, pero sí, eh, tenemos fe en que sea, eh, en diciembre, en la primera, entre las dos primeras semanas de diciembre, si Dios quiere, obviamente, porque después ya todo es Navidad y, y todo el mundo está con su familia. Claro que sí, ¿no? Bueno, pues, esperemos que se dé esto, porque la verdad, digo, cuando nos dijeron, no, pues, siempre no, en, en octubre, no, que ahora está diciembre o enero, pero, híjole, todo el mundo como que se achicó, como paló tantito, pero esto es muy bueno, digo, a mí me encanta la idea de que ustedes se puedan volver a juntar, siguen tan vigentes como hace treinta, veinte años. René, ¿qué sientes de, de recibir tanto cariño? Es una bendición para nosotros, es una bendición después de tantos años, ya han pasado más de treinta años y, y la gente, pues, sigue apoyándonos y, y no, eh, eso no es muy, muy común, que digamos, eh, yo lo veo como una bendición y, y agradezco grandemente a toda la gente en México y en los distintos países de Latinoamérica donde nos presentamos, eh, todo el cariño, las demostraciones de cariño y, y de amor que nos da la gente, realmente es algo espectacular, algo espectacular, y una pena, grandemente que, que lo del show haya cambiado, eh, yo quería, teníamos, ya todos estábamos emocionados porque íbamos para allá en octubre, pero bueno, vamos a ver si, si Dios quiere y, vamos a ver, porque tampoco, no, no me atrevo a asegurarte que vaya, que vaya a ser en diciembre tampoco. Claro, claro. Pero, pero, bueno, pues, ojalá, ojalá que sí. Pues ojalá se den las cosas porque nosotros vamos a estar encantados de tenerlos por acá en México y aparte ya sabes que se descuelga todo mundo, digo, en Perú había, parece que reunión de las Naciones Unidas, ¿no? Sí, ahí, sí, el, el último show que vimos, sí, había mucha gente de muchos lugares, eh, quiero aprovechar y darle las gracias a toda la gente que fue, fueron, fueron, fueron gente de Argentina, fueron gente de Uruguay, fueron gente de Venezuela, fueron gente de Colombia, eh, en todo lado, de México, mucha gente, mucha gente, yo, yo, de verdad que es una bendición, muchas, muchas gracias. Sí, te digo que parecía eso, reunión de las Naciones Unidas, y a mí me encanta la idea de que pueda ser así porque, bueno, eh, de todos modos dijo que dentro de todas esas cosas que vivimos cotidianamente, el escaparse un ratito e ir a festejar con ustedes, porque realmente es un festejo lo que se vive en cada concierto, en cada show, pues yo creo que es una experiencia padrísima, no nada más para las menudas, sino también para ustedes. Definitivamente, definitivamente nosotros gozamos tanto o más que ustedes. Fíjate nada más, oye, ¿te acuerdas bien de todos los pasos de cuando eras menudo? Por supuesto, eso es como montar bicicleta para nosotros. Oye, René, cuéntame una anécdota, algo que haya quedado marcado en la vida de René de cuando eras menudo. Bueno, eh, hubo muchas cosas, pero entiendo yo que una de las cosas que recuerdo con más cariño fue mi despedida en Monterrey, fue algo muy especial, muy bonito. En ese momento quizás yo no lo sabía apreciar como lo aprecio ahora, pero sí fue un momento bien especial en mi vida y que nunca voy a olvidar, siempre lo llevo conmigo. ¿Qué sentiste al ver el Mons cantando y diciéndote adiós? Pues mira, fue en el estadio universitario Monterrey. En Monterrey, ahí fue. En Monterrey, si me hubiese encantado estar en el Azteca, pero ya yo no estaba ahí. Ya Charlie había entrado en grupo. Ah, sí es cierto, sí es cierto, es verdad. Yo no pude estar ahí desgraciadamente, pero estuve en el universitario que allí hubo 80 mil personas, prácticamente 20 mil menos, así que no era mucha la diferencia. Sí, increíble, ¿verdad? Esa despedida y Carlita cantándote y bueno, todo muy, muy emotivo. Muy, muy emotivo y tuve la oportunidad ya de ver a Carla. He visto un par de veces ya de mamá. Sí, mamá. Ya en estos tiempos ya todos adultos nos hemos visto y es una experiencia espectacular. Le mando un beso grande a Carla también. No, hombre, muchísimas gracias y la vamos a también a tratar de contactar para que nos cuente qué sintió este a cantarle al menudo favorito, al menudo René. Por favor, si la consigue, envíele un beso gigantesco de parte mía, ya sabe que la quiero mucho. Claro que sí, seguramente le van a llegar tus saludos, tú no dejes de preocuparte. René, pues realmente para mí ha sido un verdadero honor, yo espero verte este 27 y me gustaría que volvieras a invitar a todas las fanáticas, a toda la fanaticada para que te acompañe este 27 de septiembre allá en Argenta, en Satel, aquí en México, Distrito Federal. Claro que sí, por favor, aquí tengo la información y la voy a decir completa. Perfecto. Quiero invitar a todos, por favor, el 27 de septiembre a las 9 de la noche en VIP Room a compartir una noche bien especial conmigo, la vamos a pasar súper, súper chévere. Pueden comunicarse a los teléfonos 58169081 y al 044-55-66-02-69-06. Exacto. También pueden escribir a teamgala.com o también pueden comunicarse y hacer la compra de los boletos en ventas arroba gala entertainment punto com mx. Repito, ventas arroba gala entertainment punto com punto mx. Perfectamente bien dicho. De todos modos vamos a poner esta información ahí en el muro ahorita de Crew Digital para que todo mundo esté súper enterado y no se pierdan absolutamente nada y mucho menos la visita de René Parraig a México que tiene como tres, cuatro añitos que no anda por aquí. Así que ahorita sí hay que aprovechar niñas. Por favor, se lo agradezco y te envío un beso grande, Lucy. Muchas gracias por tu apoyo. Gracias a la gente de Crew Digital también. Muchas, muchas gracias. Y bueno, nos vemos pronto allá. Espero verte allá cuando vaya a México. Que te den la vuelta esta noche por allá para compartir conmigo también. Claro que sí, por supuesto. Me voy a llevar mi playera de cuando era yo menuda para que me la firmen. Con mucho gusto, claro que sí. Claro que sí, Lucy. Muchísimas gracias, René. Muy buena tarde. Este, muchas gracias y nos estamos viendo el veintisiete. Gracias, Lucy. Muchas gracias por tu apoyo, de verdad, y y nos vemos pronto. Un besito. Claro que sí, cuídate. Bendiciones. Igualmente para ti. Bye bye. Chao. Nunca has conocido una vuelta a melón. Súbete a mi moto. Ella guardará el secreto de todo el sol. Tú ves que a mi moto.